Fiesta, alegría, música y diversión es lo que están por disfrutar los habitantes del municipio Concepción de Ataco en Aguachapán. Esto se debe a que sus fiestas patronales están por iniciar. Los elementos más destacados para estas fechas festivas son los juegos mecánicos, las artesanías y el festival gastronómico. En la mayoría de las flores pues les tenemos diferentes platillos y hay platos típicos, tenemos también artesanías en barro, en madera y hay flores también colocadas pues hechas en depósitos artesanales. Los vendedores de la zona ya se están preparando para la temporada. Hasta el momento todos vamos coordinados, lo que es el proceso de las ventas y de la fiesta yo siento que está bien hasta el momento. Estamos preparando siempre con ventas aquí, siempre teniendo el producto fresco, que vengan a disfrutar de las fiestas patronales de aquí a Ataco ya que es un pueblo tranquilo y con un clima bien agradable. La alcaldía de Ataco hace una invitación para los salvadoreños y así los acompañen a disfrutar de las tradiciones propias del lugar. Pues para todos los salvadoreños y a nuestros hermanos fuera de las fronteras patrias a que nos visiten, que vengan a ver cómo está el municipio de Concepción de Ataco, muy diferente a como ellos lo dejaron, verdad, y la afluencia que tenemos de turistas pues que vienen de todas partes. Las fiestas en honor a la Virgen de Inmaculada Concepción iniciarán el 8 de diciembre y estarán esperando para que usted llegue y disfrute de un momento de sano entretenimiento. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.